Bienvenidos de vuelta, tenemos más de Golden Axe, más de los tres gordos bastardos y más de este rellenito malnacido que está aquí en... no, no es cierto. Oigan, estábamos hablando acerca de su programa. Habíamos quedado aquí, vamos a hablar un poquito de fanáticos. Díganme, ¿cómo ha sido la respuesta? O sea, a lo largo del tiempo, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Cómo ustedes sienten que ha estado? Pues, digamos que comenzó lenta. O sea, comenzó como cualquier canal de YouTube, que subes tu video y nadie lo ve porque nadie sabe cómo contarlo o lo que sea, ¿no? Sí. Mientras fuimos siendo constantes y subiendo contenido, la gente empezó a encontrarlo porque, pues bueno, tratamos... al principio hicimos reseñas así como de juegos viejísimos. Sí. Era lo que teníamos. Era lo que teníamos, pero luego empezamos a hacer un poquito cosas más actuales, a pesar de que fueran... tiene cuatro meses de haber salido el juego, pero pues todavía la gente está como buscando contenido de él, ¿no? Entonces, empezó... digamos que fue... nos fuimos enganchando de la popularidad de ciertos títulos y poco a poco fue creciendo el proyecto. Yo creo que... la respuesta al proyecto ha sido, yo creo que mejor de lo que esperaba, por lo menos personalmente. Sí. Más que nada porque el estilo que nosotros manejamos es muy particular, no tanto por las gocerías y cosas así, sino porque somos muy estrictos con el tiempo. Ajá. La mayoría de las personas luego es como muy inconstante en ese sentido, o prefieres, ¿sabes qué? Voy a trabajar y sacar cuatro reseñas porque salieron los cuatro juegos del momento y los tengo que reseñar ya. Sí. Y nosotros, este... no, ¿sabes qué? Aunque la pinche reseña sea de un juego que salió hace dos meses, prefiero seguir esa constancia de quince días, quince días, quince días. Entonces, yo pensé que eso le iba a hartar a la gente, pero supongo que sí, o sea, obviamente debe haber alguno que se haya suscrito porque, ¡ay, ya me dieron huevos estos güeyes! Entonces, este se fueron... Eso es que no hacemos la reseña de todos los juegos. Sí. Sí. Entonces, pues sí, yo creo que es más por eso, porque somos muy extraños en ese sentido, no conozco realmente proyectos así. Sí, pero que hacen juegos retro. Sí. Hay otros canales que hacen gameplays o hacen mismas reseñas, pero de juegos más viejos o indies que quizás no requieran ese nivel de sacar la reseña justo en el momento que sale el juego. Entonces, tienen estos shows como seriados, ¿no? De hecho, básicamente el nuestro es más un show, porque aparte tiene canon. Sí. Sí. Tiene historia, por así decirlo, ¿no? De hecho, creo que lo único que podría pensar que es similar es Yadzi, porque de hecho él también luego le sudaba para tratar de sacar la reseña de la semana. Pues el nerd también un tiempo casi sacaba también reseñas cada dos semanas. Igual, pero pues es retro. Sí. Como es que digo, sí existen, pero son extraños. Sí. Digamos que nos gusta de esa manera. Mira, la ventaja que tenemos con la banda, y de hecho Rafa lo dijo muy bien en algún stream que vimos en vivo. Sí. Es que son súper chidos, la verdad. O sea, también son muy entrones. Ajá, son muy entrones. No son una comunidad que nada más se sienta ahí y ya. No son muy activos, son muy participativos. Sí. Es una fanaticada muy única, siento yo. Y que nos da mucho gusto tener. Sí, por lo mismo hecho fue por esa razón que decidimos hacer la página y el FanFest. Cuando lo pudimos hacer, cuando se dio la oportunidad, pues por eso dijimos que sí. A pesar de que era mucho trabajo y iba a implicar muchas noches de desvelo y mucho estrés en muchos meses, pues dijimos que sí, ¿no? Porque pues queríamos celebrar realmente a la gente que nos sigue. No tanto, un evento que no tanto era un showcase así como de productos o lo que sea. Nada más era un día de convivencia masiva. Entonces, pues sí, es lo que queremos. Realmente por eso nos dedicamos mucho a la comunidad, a nuestra... En todos los aspectos, ¿no? Tanto en la página como en el podcast tenemos secciones específicas para la comunidad. Porque sabemos que a ellos les gusta que los tomes en cuenta, que los escuches, que leas lo que ellos escribieron, sus comentarios, todo ese tipo de cosas. Hay gente que se molesta porque no contestamos todas las preguntas que nos mandan en comunidad, pues que son muchísimas. Entonces, eso nos da gusto, pero por cuestiones de tiempo luego no se puede. Entonces, digamos que ese es realmente el resumen de la fanática de 3GB, que es tanto que no nos podemos dar abasto. Exactamente. Sí, cierto. Es algo que, por ejemplo, en su caso me encantó, que ustedes tienen una página dedicada a los fans en la cual ustedes suben todos sus programas. Es algo que, por ejemplo, otros programas no tienen. Los otros programas, por lo general, solo se dedican a la página de YouTube y ahí se acabó. O sea, no hay manera de poder contactar, no hay manera de poder enlazar más a la gente que sigue. Salvo, obviamente, pues el cuadrito de comments, que pues eso ya es punto y aparte, ¿no? Sí. Pues, ahora, hablando de, de, más de fanáticos, hay un tema ahorita que está muy, muy sonado acerca de esto de, de los, pues, niños rata, que es un tema que, la verdad, se me causa gracia. A ver, yo tengo una pregunta, ¿por qué chingados dicen niños rata? Es lo mismo que yo también me he estado preguntando, dicen... ¿Por qué no nada más eran fanboys y ya? O sea, yo creo que era eso. ¿Niños chillones? ¿Niños chillones? Sí. ¿Por qué niños rata? ¿Por qué niños rata? ¿Les dio así la moda nada más de decirles a mí? Sí. ¿Sí es por lo de niños rata de los Simpsons? Sí. No, peor la conexión. Yo, yo tampoco. No sé por qué. No, sí, estoy, estoy perdido yo con ese tema. Sí, yo también, eso es lo que les iba a preguntar, o sea, ¿cuál es su postura ante tal nombramiento que le están dando a esta gente? Ustedes, o sea, para empezar me dicen, ¿por qué el nombre? Y yo también es lo mismo que he dicho. A mí me lo han contado, o al menos así me lo dijo una persona, le dicen niño rata por, para empezar por eso, porque chillan tan fuerte en el micrófono cuando estás jugando en una sesión en líneas, chillan tan fuerte que chillan como si fuera una rata. Y yo de, pues, sí, pero no hay necesidad de llamarle tan feo, me quedo yo. No más digo que... Me llamaría idiota, nada más. Simplemente, ¿verdad? Sí. Un mal perdedor, no sé. Sí, definitivamente. Siempre está la opción de mutear, ¿no? Sí. Sí, de hecho, nosotros jugamos multiplayer masivo, sí, jugamos Battlefield. GTA, cosas así. No tenemos ni siquiera que tolerarlos, está el mute universal y si platicamos entre nosotros. Sí. O peor aún, en el Xbox y ahora en el Play, party. Sí. Party chat, entonces nada más hablamos entre nosotros. Sí. Definitivamente. O sea, quizás es molesto, supongo. Pero es molesto porque tú te dejas, porque bien puedes quitarlo. La persona que tiene muchos conflictos es porque se los busca. Ajá, entonces, la verdad, eh... Y más en este tipo de cosas, si es que son puro etonismo y puro, así como, cosas lúdicas o cosas de juegos... Sí. Si vas a disfrutarlo, no dejes que nada más te la arruine, ¿no? No tienes que hablar con esas personas, no tienes que escucharlos. Tampoco tienes que hacerles caso porque luego dicen que te dicen cómo jugar, ¿no? Ajá. Sí. Pero pues no le hagas caso y ya, o no lo escuches, ¿sí? Tan simple y sencillo. Definitivamente. Y, bueno, pues, en el caso, bueno, hablando de fanáticos, de que haya algún fanático al cual lo hayan llamado niño rata, no que yo diga... Ustedes me pueden interpretar, o sea, si hay gente que está viendo este programa a la cual ella misma se considere niño rata, ¿ustedes qué le dirían a esa persona? Tómatelo con calma, es un juego. Si tu problema más grande en la vida es tener conflictos con un video o un jugador en un videojuego... Sí. Y eso te hace enojar tanto que haces berrinche, tu vida es muy sencilla. Sí. Tienes pocos problemas y deberías estar agradecido. Sí. Sí, tú veslo por el lado amable. Tu vida es extremadamente sencilla, si tu mayor problema o algo que te va a joder el día o algo que te gana la suficiente necesidad para andar jodiendo, comentando o de forma muy agresiva o negativa a algo, tu vida es increíble. Sí, es increíble. Sí, es súper sencilla, no tienes presiones familiares, presiones, nada. O sea, si tu problema más grande es que alguien habló mal de tu juego dorado, ese es tu mayor problema y te arde la sangre. Sí. Nada más por eso, uff, viejo, ya lo hiciste. Ya, ya, felicidades, lo lograste. Ahora, lo que decimos también de la gente que juega y grita y hace berrinche, también lo que puede ser es, este, el, una forma de desahogarse. Sí. Es, es algo que también hemos comentado mucho de que, pues, hay gente que, pues, no sé, creo que, ¿en dónde fue que sacaron ese artículo? Creo que fue con Otaku Polygon en algún lado también que estamos leyendo que hay mucha gente que lo único que, que jode tanto, que se vuelve un, el troll de internet o lo que se da, es para desahogarse, porque le va tan mal en su trabajo o en su vida cotidiana que, digamos que el internet es el único lugar donde encuentra el poder suficiente como para desahogarse. Sí. En cuyo caso, pues, 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 no sé qué decirte. Sí. Para la otra gente, pues, o sea, que él maldiga lo que quiera y demás, pues, sí, tenemos mute. Sí. Entonces, ese es, no se enojen con... Con el juego no valen la pena, nada más, este, mute, no, no, no se preocupen por las demás personas. Sí. Más preocupense por divertirse, es un juego. En fin de cuentas. Ajá. Sí, en el peor de los casos eso es lo que pasa, ¿no? Que, eh, perdemos, perdemos piso, es como la pasión con otros, pues, con el deporte. Eh, aquí en México está muy arraigado esto del fútbol y hay gente que, que se desvive que si marcan a tal jugador, esta gente dice, no, como te atreves, esto y aquello. Yo en lo personal a mí no me gusta mucho el fútbol, yo, yo no soy un gran fanático como, pues, muchas amistades, pero, pues, en mi caso si hablaran, por ejemplo, los videojuegos, yo, pues, yo sí voy a, a externar mi opinión, pero ya ese punto de, de volverse explosivo es en donde me quedo yo de, no, creo que no sería yo como esta persona o tal persona. Pues, muchas gracias por esa opinión. Bien, ahora, aquí viene, creo que algo que la gente quiere escuchar, eh, desde, desde el comienzo, eh, esta última generación. He oído sus opiniones, eh, en sus programas, pero también quisiera escuchar, mmm, cuál es su, su percepción de esta última generación, cuál es la consola que ustedes piensan que está dando, eh, el, ¿cómo se dice?, en el clavo, o cuál, a cuál le ven más futuro en, dentro de unos meses, a corto plazo o dentro de un año. Pues, mira, eh, si, hablando de cosas realmente de números objetivas, la que está dando en el clavo ahorita es PlayStation 4. Sí. Porque los números de ventas hablan por sí solos, no es por otra cosa. Está pegando cabrón, punto. Sí, está, o sea, está vapuleando a los demás. Es como la generación del PlayStation 2, ahí no hay duda, ¿quién ganó a esa generación? ¿Quién ofrecía el mejor producto? No, no que tenía mejor tecnología o que tenía mejor multiplayer. Al final de cuentas, el mercado respondió y el mejor producto era PlayStation 2. Por alguna, por alguna razón le dicen el rey, ¿no? Cualquiera. Sí. Pero, este, ahorita, por lo menos en estos meses iniciales, el que está pegando cabrón es el PlayStation 4. Sí. Eh, va a estar así toda la generación y eso, nadie lo sabe. Realmente es imposible y más que nada porque la competencia ahorita está reagrupándose. Microsoft está trabajando muy bien, ha hecho las cosas muy bien en los últimos meses, aunque, pues, ni pedo, tienes que enojar a mucha gente para realizar cambios este tan drásticos como los que ha hecho, pero, eh, digamos que la percepción general es que está haciendo cambios para mejorar el producto y su relación con el consumidor. Nintendo, pues, quizás, es el que esté sufriendo un poquito más, pero, mientras mantenga, mientras que mantenga la buena línea de software que ha estado manteniendo, creo que va a tener contento a la gente que le importa. Sí. Sí. No, digamos que la... digamos que cada una te puede ofrecer ciertas experiencias, ¿no? Sí. El problema ahorita más grande con PlayStation y Xbox es que la experiencia es muy similar en ambas. Entonces, lo más importante es realmente nutrir tu catálogo que no tiene el otro. Porque, pues, Ubisoft o Activision o EA los va a sacar en los dos. Y a ellos les conviene sacar en los dos porque, pues, hay más dinero de por medio. Pero, entonces, lo que ofrece Microsoft o lo que ofrece Sony son sus propiedades intelectuales. Sí, y cositas así chiquitas. De hecho, hace poquito salió una mini reseña de un juego que se llama Transistor. Sí. De hecho, es una de las razones por las que siento que Sony está pegando tan bien ahorita. Aparte de la buena relación que tiene con el consumidor y la buena prensa que se generó a partir del E3 pasado, es que... me acuerdo que Jim Sterling lo dijo muy bien. De hecho, en un video que vimos una vez. ¿En Jimquisition? En Jimquisition, que decía que realmente los indies no son system sellers, no son juegos que venden sistemas. Pero sí justifican muy bien tener tu consola conectada. Mucha gente dice que no, pues, es que no ha salido un juego grande. Infamous estuvo padre, pero me hubiera gustado algo más, un Uncharted, un God of War o algo que mantuviera... prendiera la consola más tiempo, ¿no? Yo puedo decirte que los indies o las cosas que ha regalado PlayStation Plus o los juegos que han llegado a la tienda es lo que mantiene la consola prendida entre lo que salen los lanzamientos grandes. Entonces, es lo que ha estado funcionando muy bien ahorita. Que es el programa que no tiene Xbox One. Sale Titanfall o sale Dead Rising 3 y demás, se acaba y se va de nuevo al... Ajá, al olvido. Sí. Entonces, te digo, cada quien está haciendo su estrategia, Microsoft está muy agresivo ahorita. Vamos a ver qué va a decir en el E3. Sí. Y seguramente... De hecho, ya debe haber salido para tal caso. Sí. Esto está grabado en el pasado. Está en el pasado, exactamente. Muchas gracias por... La experiencia del E3 2014. Así es. Digamos que nosotros lo único que queremos con ellos es que mantengan este ritmo de sacar productos de ellos nada más. Sí. Entonces, es... Digamos que tenemos la ventaja de tener todos. Entonces, estamos disfrutando todas a su momento. Ya jugamos Mario Kart 8 y está súper divertido. Sí, nos divertimos muchísimo jugando Mario Kart. Nos hemos divertido mucho jugando Titanfall. Lo disfrutamos mucho. Watch Dogs nos gustó mucho. Que, de hecho, fue una experiencia muy extraña. Porque fue... La última reseña que fue la de Watch Dogs, la grande, fue como una reseña a la vieja escuela. Sí. Nos sentamos los tres a jugarlo. Sí. Ya no solemos hacer eso. Ya cada quien así. Ay, si tenemos una copia, ahora me toca a mí, yo grabo, y luego te lo paso a ti, y luego se lo pasamos a Rafa. Sí. O luego se lo pasamos a Adrián, que él grabe, y luego vamos a jugar con él, bla, bla, pero ahora sí nos sentamos desde el principio. Y la gran mayoría del juego, así como casi el 80%, nos lo echamos juntos. Sí. Entonces, este... Pues sí, hemos disfrutado mucho todo lo que tienen que hacer las consolas. Hasta el Wii U, que parece que no tiene ni madres, este... Que, no, es una mentira. Sí, es una mentira. De hecho, tiene más que el Wii. Sí. ¿Eso? Sin duda. El Wii tiene muchos juegos, muchos juegos, pero juegos que... No te voy a decir que importaran, sino que de calidad. Sí. Eran a cuenta gotas. Y yo me acuerdo que un año pensamos que solo va a haber un juego de Wii que nos interesa. Solo es uno, en un año es muchísimo. Sí. En cambio, estos últimos años del Wii U, siempre ha habido un par de juegos que nos interesan y en la mira con alguno que pueda salir a final del año, o alguno que esté en la lista, así como, bueno, pues cuando salga este va a ser nuestro y así. Sí. Entonces, todos están haciendo un buen trabajo. Nintendo tiene ahí sus problemillas, pero creemos que lo está haciendo bien. Entonces, todas ofrecen algo divertido. Sí. Y así de cuentas, más bien depende de qué juegos te interesan, no de cuál va mejor y por eso me va a comprar ese. Que mucha gente, de hecho, sí ha... Hace poco tuvimos un podcast en el que una persona expresó su enojo respecto a esa filosofía de que es que ya las consolas ahora es por software, no porque lo que ofrezca la consola. Sí. Pero, pues, bueno, siempre ha sido así la... Sí. La primaria, porque el hardware luego viene valiendo mal. Sí, el hardware generalmente viene valiendo mal. Entonces, pues, sí, ahorita está haciendo... ¿Cuántos pinches estéticamente tuvo el Sega Genesis Wii? Exactamente. ¿Cuántos pedazos de plástico tiene el Wii que se le agregan al Wiimote muchísimos? ¿En qué juegos lo usas? En dos juegos. Sí. Eso de los agregados a nosotros siempre nos ha chocado, porque los usas una vez y se acaba. Sí. Del Nintendo y su miserable tapete. O sea, estaba bien padre el tapete, ¿no? Pero, ¿cuántos juegos usaban? Sí. ¿Dos? ¿El de Aerobics y el Razer? Exactamente. O deja tú el adaptamiento del Motion Plus. ¿En qué realidad lo usamos? En Zelda. Ah, en dos juegos. En Zelda y en... No, había otro. Creo el Red Steel 2. No, el Red Steel 2 lo usamos. El Wii Vacation Resort, o no me acuerdo qué chingados. Ay, el Wii Sports 2. El Wii Sports 2. Sí. Bueno, pero nosotros sabemos, o sea, nos está costando sacar el número, así, sacar como juegos que se usan en editamentos, entonces es igual. Sí. Nos chocan, porque al final de cuentas lo más importante es el juego con el control base y vámonos. La gente responde a originalidad. Cuando estábamos platicando, ahora que vimos la retrospectiva de Diablo. En los 90 decían, no, pues es que los RPG están muertos. Lo de ahora son los first person shooter. Sale Diablo y todo el mundo chilla, así de, no, esto está guayísimo. Y vende millones, ¿no? Vende millones. En lugar, también con Skyrim, así de, no, es que ya los juegos tienen que tener multiplayer, si no, no venden millones. Y sale Skyrim y... Y hace poquito Amazon dice que Skyrim es el juego de la generación. Sin multiplayer, sin shooting, porque bueno, tiene magia. Entonces, digamos que si hay algo que Jim Sterling nos ha enseñado, es que el problema mucho, el problema que tiene esta industria en general, es que ellos mismos, los que generan juegos o las compañías como EA o Ubisoft o las grandes cabezas, se autocensuran. Oye, ya es regla que no va a haber juegos de horror. ¿Por qué? ¿Por qué ya no es eso de horror? No, ya, es que nadie los quiere. No es cierto. Tú estás diciendo que nadie los quiere. Eso no significa que va a ir a la pendejada que... Revisa de la PC. Sí, no fue la pendejada que pasó con Square Enix, ¿no? Sí. Ahora salió Bravely Default. Square Enix se dio cuenta que los JRPGs, estilo Final Fantasy, le gustan a la gente. Cuando eso es lo que hizo famosa la compañía. Exactamente. A la gente obviamente le gusta. ¿Quién lo diría? No solo a la gente le gusta, sino que Square Enix hace muy buenos JRPGs. Y deciden, pues es que tú y Square y Enix, que ahora los dos son tú, los crearon. ¿Por qué no habrían de gustar a la gente? No, pues es que no sabíamos. Ay, ya sabes qué, vete a la pegada. Oh, Dios de mi vida. Pues, fíjense que ya se nos acabó el tiempo de este episodio. Así es que los vamos a ver a ustedes, gente. Yo creo que voy a intentar Golden Axe 2 porque suqueo terriblemente en Golden Axe 1. Te va a... Te va a... Te va a destruir, cabrón. El 2 está peor. Y eso es el estado ya más difícil. Tengo un buen presentimiento. Tengo fe en mi... No, no creo. Pero, pues vamos a ver... Vamos a variarle, vamos a ver qué pasa. Y, gente, pues nos vemos en el próximo episodio.